Muy buenas a todos jugadores, ¿cómo estáis? Un saludo a todos, gracias por estar y por acompañarme. Bueno, aquí estamos con la mejora de héroes, así que vamos a abrirla y vamos a ver qué me toca. Así que vamos a ver qué suerte tengo con esta mejora de héroes más 87, que puede salir un héroe de la FIFA World Cup y totalmente aleatorio de más 87. Así que ya lo tengo completado. Aquí tenemos el sobre y vamos a ir a abrirlo. Bueno, pues como veis aquí está el sobre y vamos a ver qué nos toca. Le damos a la de una, a la de dos y a la de tres. Ahí está, se viene el héroe. Venga, que sea bueno. México, portero, no. Chicos, campos, F total, chicos. Bueno, pues este ha sido mi héroe, chicos, campos. F porque es un portero muy pequeñito y tenemos a Van Der Sar de portero, con lo cual no nos mejora el portero que ya tenemos, chicos. Entonces, una F porque además es intransferible. Habíamos gastado todas las medias en este portero y la verdad que me siento totalmente timado. Bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado. Like, suscribiros y ponerme en los comentarios qué héroe os ha tocado a vosotros. Si habéis tenido más suerte que yo, porque yo la verdad que tengo el gaffe, porque creo que de los que había, probablemente de los peores. Así que, gracias por estar y por verme. Nos vemos. Chao, hasta pronto. Chao, hasta pronto. Chao, hasta pronto. Gracias por ver el video.